En la mañana de la séptima etapa del camino de Santiago de Levante salgo del albergue de peregrinos esclaves de María en Almanza. Hubo un poco de ruido anoche, mi habitación probablemente estaba debajo de la cocina y se podía escuchar a las monjas golpeando los platos durante mucho tiempo. Almanza sigue desierta a las 7 menos cuarto de la mañana de este sábado. El camino de Levante va desde Valencia hasta Zamora. La séptima etapa tiene una longitud de 23 kilómetros y me lleva de Almanza a Alpera. Será un día soleado con hasta 28 grados y espero 280 metros de altitud. Todavía está oscuro, tal vez debería empezar más tarde en el futuro porque es fácil el toserse una pierna en la oscuridad. En estas entradas a las autopistas es posible que tenga la tentación de tomar un atajo y tomar la ruta directa sobre el terraplén, pero sé por experiencia propia que estos terraplénes son más empinados de lo que parecen y son difíciles de escalar con una mochila pesada. Con estos canales de riego elevados, el agua se canaliza bajo tierra al otro lado de la calle para cruzarla. La ermita de San Antón se encuentra directamente en el Camino de Santiago. Sin embargo, sin este post-indicador no habría visto la capilla. Camino de regreso a esta hermosa capilla. La ermita está dedicada a San Antón, patrón de los animales. A las palomas no les importará. Se calientan con los primeros rayos de sol en la cresta. Una mirada al interior revela cierta necesidad de renovación. Una mirada retrospectiva a Almanza con su Castillo. Amén. 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 Por primera vez en el Camino de Levante, la vista se abre a la inmensidad de la Mancha, la tierra de Don Quijote. En lo más alto de la etapa de hoy encuentro un bonito lugar de descanso a la sombra de un Pino. Un ciclista grita, buen camino peregrino, y yo pienso, oh sí, lo tengo. Amén. 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 El camino de Santiago sigue ahora a dos kilómetros y medio con una vía feria, primero sobre caminos de tierra, más tarde a través de un hermoso bosque de pinos. Veo huelgas en el camino, ¿acaso no estoy solo en el camino de levante? No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no.